Espera ¿A dónde quedan mis palabras primaveras? Algún muerte de carismas nuevas Que morirían en mis manos si te vuelan Espera un poco En tu vida más Para llevarte mi felicidad Espera un poco En tu vida más Si te volvía Si te vas Espera un poco En tu vida más Para llevarte mi felicidad Espera un poco En tu vida más En tu vida más En tu vida más Si te vas Espera un poco En tu vida más Para llevarte mi felicidad Espera un poco En tu vida más En tu vida más En tu vida más Gracias por ver el video